¿Qué es lo que se ha desarrollado en la NASA? A nivel científico Y aquí la muestra de algunas futuras Defina tu derecho a pensar Porque incluso a pensar de manera errónea es mejor no pensar Antes había pocas mujeres dedicadas a la ciencia porque les estaba siendo prohibido Las pocas que habían tuvieron que hacer muchos sacrificios para dedicarse a ella Hoy yo rompo este estereotipo ya que a diario realizo las tareas de una madre y también mi profesión Afortunadamente hoy puedo ser una científica y tener una vida normal Como tienen el derecho todas Toda mujer, sea madre y profesional debe ser aplaudida Por lo tanto yo aplaudo a aquellas científicas que inspiraron mi vida Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!